volvemos al texto de Efesios y hoy empezamos a mirar el capítulo 6 el capítulo 6 en nuestras Biblias pero es obvio para todos los que habéis estado siguiendo esta serie que en realidad estamos en medio de un capítulo en el pensamiento de Pablo la tesis del apóstol es que aquel creyente que camina de cerca al Señor y conoce la plenitud del Espíritu Santo en su vida va a conocer una serie de transformaciones que van a afectar todos los órdenes de su vida y especialmente esta influencia del Espíritu Santo se va a notar en sus relaciones sociales en su manera de comportarse dentro de estas relaciones y Pablo señala para nosotros en el texto que va desde el capítulo 5 versículo 22 hasta el capítulo 6 versículo 9 las tres relaciones humanas más importantes que nosotros podemos tener en condiciones normales ha empezado señalando la relación matrimonial en el capítulo 6 empieza a elaborar el tema de la relación entre padres e hijos y luego en tercer lugar nos hablará de las relaciones laborales tres áreas en las que la gran mayoría de nosotros nos encontramos involucrados tres áreas en las que hemos de vivir con plenitud espiritual de manera que nuestra vivencia sea distinta de la de nuestros compañeros y os propongo también que el orden en el que Pablo menciona estas tres relaciones tampoco es arbitrario en primer lugar la relación matrimonial en segundo lugar la relación entre padres e hijos en tercer lugar la relación laboral y antes que nada nuestra relación con el Señor mediante el Espíritu Santo porque no hay relación en la vida excepto la que tenemos con el Señor que sea de más importancia en nuestros criterios y en nuestras prioridades que la relación matrimonial y nunca debemos permitir que nuestras situaciones laborales influyan negativamente en dos relaciones que en orden de prioridad han de ser anteriores a esta relación laboral y la relación entre padres e hijos hay un orden aquí que también es de notar pero vamos a ir por amor al tiempo directamente al tema capítulo 6 versículos 1 a 3 hijos hijos que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra hijos ¿Qué hijos? Al ir mirándoos me doy cuenta de una cosa, que todavía no he podido identificar a nadie aquí presente que no sea hijo de alguien. Todos somos hijos, no todos somos padres, pero todos somos hijos. Y por lo tanto, de alguna manera, la exhortación de esta mañana nos alcanza a todos. ¿Pero qué hijos son estos que Pablo tiene en mente más específicamente? Al decir, hijos, obedeced. ¿Quiere decir que el hijo de sesenta años tiene que acatar todos los caprichos, todas las órdenes de sus padres de ochenta años? Creo que es obvio, por la complementaridad de las exhortaciones respectivamente a padres y a hijos, que Pablo está mirando dos lados de una misma relación. Y desde luego, al dirigirse a los padres, el apóstol se dirige a ellos en términos de hijos que todavía están bajo su tutela, que ellos están en el proceso de criar, de formar, de educar. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y admonestación del Señor. Y difícilmente, sin tener que hacer cierta violencia a la exégesis, difícilmente vamos a imaginar que por esto de criar, Pablo esté pensando en unos padres de ochenta años en su relación con unos hijos de sesenta años. Evidentemente, Pablo tiene en mente aquí a los hijos antes de su emancipación social, por así decirlo de alguna manera. Probablemente, si el apóstol Pablo estuviese aquí en mi lugar esta mañana, le extrañaría no ver a los hijos, al menos los hijos más menores, aquí entre nosotros. Incluso, alguien me dijo que, que claro, esperaba que al llegar a esta parte del texto, que invitáramos a los niños de la escuela dominical a que estuviesen presentes con nosotros. A lo que me niego rotundamente, porque pienso que, que hacer bajar a los niños, sólo para escuchar la paliza de estos tres versículos, cuando toda la epístola va dirigida también a los hijos, no es plan. Lo sorprendente, quizás, para nuestra mentalidad, es que el apóstol, en medio de una epístola de esta índole, se dirige a los hijos, dando por sentado de que allí están, en medio de la congregación, escuchando la lectura de toda la epístola. Este no es el momento para abordar este tema en profundidad, pero, desde luego, a mí me preocupa esta especie de segregación que en nuestra Iglesia tenemos, en cuanto a la formación de nuestros hijos con respecto a los adultos de la Iglesia. Desde luego, tiene muchísimas ventajas este sistema, y no debemos menospreciar los puntos positivos que hay. Pero posiblemente también hay ciertas desventajas que empezamos a notar, y quizás necesitamos como Iglesia ir reflexionando. Y yo quisiera sembrar algunas semillas aquí, no porque yo pueda ver en estos momentos cómo tiene que ser la planta, sino para que podamos orar todos, para ver qué soluciones el Señor tendría. Porque yo entiendo que la Palabra de Dios va dirigida no a los hijos por allí y a los padres por otro lado, sino al conjunto de las familias también. Y que una de las cosas más hermosas en la vida cristiana es cuando la familia puede estar unida bajo la Palabra y que luego los padres pueden ayudar a sus hijos a entender aquellas partes de esta enseñanza que les ha resultado difícil. Yo al menos doy gracias al Señor porque durante toda mi niñez tuve que aguantar cultos destinados mayormente a los adultos. Porque si no hubiese tenido esta experiencia habría varias cosas que hoy en día yo no apreciaría o habría tardado mucho más en apreciar. Los himnos de la Iglesia, por ejemplo. Cuando nuestros jóvenes empiezan a conocer los himnos, ya están a punto de entrar en la adolescencia si es que ya no han entrado. Es decir, ya están en una edad de autoafirmación y de rechazo de mucho que asocian con la generación de sus padres. Y como consecuencia les cuesta asimilar algunos de los tesoros que nosotros tenemos como herencia. Este es un pequeño detalle. Pero lo digo todo esto de paso. Creo que necesitamos reflexionar como Iglesia sobre esto. Volvamos al grano. El apóstol está pensando principalmente a aquellos hijos que todavía no han salido de su casa para establecer su propio hogar. Pero con todo, ya que todos somos hijos, por rebote, hay algo aquí para todos nosotros. Porque la responsabilidad dentro de nuestra relación filial irá desarrollándose con el tiempo. cambiará de matiz, pero sigue allí. Lo que es obediencia llana y sencilla en una edad tendrá otras, tomará otras formas dentro de este concepto global de honrar que es un concepto aplicable a todas las edades. El versículo 1 va dirigido muy específicamente a los niños y jóvenes de la Iglesia. pero el quinto mandamiento citado en los versículos 2 y 3 va dirigido a todos nosotros sin excepción. mirando más de cerca entonces el mandamiento del apóstol en el versículo 1 en un sentido no podría ser más claro ni sencillo. obedecer a vuestros padres. Haced lo que os digan. No hay que buscar más, es así de sencillo. El texto equivalente en colosenses porque ya hemos señalado que estas dos epístolas van en paralelo en muchos momentos añade obedecer en todo a vuestros padres. El texto al seguir indica que esto de vuestros padres incluye igualmente a padre y madre porque si bien el versículo 1 tiene cierta ambigüedad el versículo 2 no tiene ninguna honra a tu padre y a tu madre porque en cuanto a la relación que existe con los hijos la autoridad es igual en el caso del padre y en el caso de la madre. el hecho de que Pablo entiende que esto de obedecer es una manifestación de honrar indica que tampoco puede estar hablando de formas dudosas de obediencia una una obediencia amorosa una obediencia con desgana una obediencia por razones egoístas una obediencia recalcitrante la obediencia tiene que ser sencilla sincera gozosa porque es una expresión de honrar y el honrar tiene que ver con una actitud de corazón no solamente con un hecho externo y es un mandamiento casi absoluto especialmente en la versión de Colosenses matizado por una sola frase en el Señor recordaréis que Pablo dentro de toda esta sección está hablando de nuestras relaciones en la iglesia y nos ha indicado que todas estas relaciones tienen que realizarse en el Señor o como dice en el versículo 21 en el temor de Dios pero explícitamente que entiende él por en el Señor al utilizar esta frase en el contexto de la obediencia de los hijos creo que hay tres posibles matices que él tenga en mente aquí y creo que los tres son válidos obedecer en el Señor significa en primer lugar obedecer dentro del marco principal de tu obediencia al Señor es decir no se te pide obediencia si tu obediencia a tus padres te llevara fuera del marco de tu obediencia al Señor pero de todas maneras los casos en los que al ser obedientes a nuestros padres habríamos de desobedecer al Señor son tan pocos y tan excepcionales normalmente incluso cuando se trata de padres incrédulos y padres perversos padres muy malos normalmente sería muy excepcional un padre que instara a sus hijos a una maldad por causa de la maldad y aún en el caso de los padres no creyentes y malos creo que podemos decir que el 99% de lo que piden a sus hijos cae perfectamente dentro del marco de una obediencia principal y primaria al Señor puede haber excepciones y en el caso de estas excepciones a lo mejor vas a necesitar algo de asesoramiento de parte de otros hermanos de más madurez y experiencia pero esta es la única limitación que yo encuentro en estos textos en cuanto a las áreas específicas de nuestra obediencia un segundo matiz obedeced en el Señor sería obedeced como si fuese el mismo Señor quien os lo pida por lo tanto obedeced con el mismo espíritu y ánimo y prontitud como si fuese el mismo Señor Jesucristo el que os pidiese esto este matiz iría muy relacionado con con las exhortaciones que vemos en los casos paralelos de las esposas y de los siervos en el capítulo 5 versículo 22 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor como si estuviesen sujetas al Señor como si en algún sentido el Señor ocupara el lugar de sus maridos o en el caso de los siervos siervos obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sentillez de vuestro corazón como a Cristo como si en cierto modo Cristo ocupara el lugar del amo relacionate dentro de esta sumisión o aquí obediencia como si fuese al Señor que estuvieses obedeciendo obedecer por causa de Cristo si tú te has comprometido con Cristo y es obvio por el contexto que Pablo presupone que un niño puede comprometerse con Cristo y hasta que un niño puede ser lleno del Espíritu Santo pero si tú te has comprometido con Cristo tu compromiso es un compromiso de obedecer a Cristo y Pablo está indicando que en el caso de un niño de un joven esta obediencia a Cristo se hace extensiva a la de sus padres por supuesto en las mejores condiciones nuestra obediencia a nuestros padres debería ser resultado del hecho de que les amamos pero quizás esta motivación no nos sea suficiente en algunas circunstancias pero más allá de ella hay este otro factor para todo niño o joven que profesa el nombre de Cristo que nuestra obediencia a nuestros padres tiene que ser reflejo de nuestro amor y fidelidad al Señor Jesucristo mismo y un tercer matiz obedeced en el Señor obedeced sabiendo que esto es del agrado del Señor que el mandamiento a fin de cuentas a la obediencia viene de parte de él esto también lo encontramos explícitamente en Colosenses y los que dicen que hemos de entender Efesios a la luz de Colosenses y viceversa abogarían a favor de este tercer matiz hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor el Señor lo ha manifestado como su voluntad para nosotros que en que en esta etapa de formación obedezcamos a nuestros padres del mismo del mismo Señor Jesucristo se nos dice que él estuvo sujeto a sus padres en Lucas capítulo 2 versículo 51 esto es del agrado del Señor es parte del plan de Dios para nosotros y quizás sea por esto que Pablo enseguida añade una nueva frase porque esto es justo si conversas con los jóvenes de hoy y supongo que con los jóvenes de todas nuestras generaciones de cuando lo éramos la primera reacción ante una enseñanza de este tipo es que pues esto es muy arbitrario porque yo sé pensar igual que mis padres y yo tengo criterios igual que mis padres y esto no es justo una contradicción frontal nuestra reacción humana es esto no es justo la palabra de Dios dice esto es justo quien tiene razón Pablo no intenta vindicar esta afirmación la hace la deja yo no sé lo que él podría haber tenido en mente quizás el hecho de que es justo que aquellos que proveen que cuidan que se responsabilizan por sus hijos tengan el derecho de ser obedecidos por ellos quizás el hecho de que a pesar de todo lo que puedan pensar los jóvenes y a pesar de que los jóvenes en algunos momentos determinados pueden tener razón en general en general los padres han vivido más experiencias conocen más la vida conocen más cómo es el ser humano mientras el niño y el joven están en vías de descubrir muchas cosas acerca de esto y hasta que no hayan completado la experiencia de maduración no van a poder entender algunas cosas con objetividad y hasta aquel momento necesitan incluso cuando no lo entienden siempre someterse al criterio de sus padres puede ser que el apóstol está pensando que que no hay nadie con alguna excepción extraña pero en general no hay nadie que más quiera a los hijos que sus propios padres nadie que vaya a velar por su bien con más desinterés y por lo tanto el joven quien se encuentra en medio de muchas influencias de sus maestros de la sociedad de sus amistades etcétera necesita comprender que es justo que acate la palabra de sus padres porque sus padres en realidad son los que velan más por su bien y no estas otras personas quizás él lo diga porque esta ha sido una norma en todas las sociedades de todos los tiempos y allí se muestra su justicia pero por supuesto es sobre todo porque Pablo comprende que esta es una enseñanza intrínseca y básica de toda la revelación de Dios de toda la ley de Dios que él puede decir esto es justo es por esto que a continuación va a citar el quinto mandamiento por lo tanto si te encuentras en la obligación en el Señor de tener que acatar la palabra de tus padres no lo debes hacer pensando que esto requiere de ti un especial sacrificio o condescendencia de tu parte el apóstol dice esto es justo no es ningún favor que vas a hacer a tus padres es tu mayor bien conforme a la justicia de la palabra de Dios en este momento y quizás no veas todas las razones quizás no tengas la capacidad todavía de ver todas las razones dependerá dependerá del lugar que tú das a la palabra y autoridad de Dios en tu vida la conclusión a la que inevitablemente tenemos que llegar por lo tanto es yo debo obedecer a mis padres lo debo hacer porque el Señor me lo pide y lo que él pide por definición siempre es justo yo no siempre entiendo los resortes el mecanismo de su justicia pero si no le creyera a él justo no habría creído en él de todas maneras mi Dios es quien determina lo que es el bien y lo que es el mal a fin de cuentas para mi vida y en su gracia y en su paciencia conmigo a veces me explica por qué esto es el bien y aquello es el mal para mí a veces no pero esto sí que comprendo cuando obedezco a mis padres agrado al Señor y cuando desobedezco a mis padres es al Señor también que desobedezco para reforzar su exhortación y para demostrar que esto es justo conforme a la ley de Dios Pablo cita Pablo cita del decálogo de éxodo 20 los diez mandamientos seguramente una cita que los niños de la congregación sabrían de memoria al menos en aquel entonces me temo que hoy probablemente no los hermanos los maestros de la escuela dominical que vayan a escuchar esto en cinta casete pueden tomar nota de la indirecta y los padres también Pablo llama este quinto mandamiento en nuestra versión el primer mandamiento con promesa y esto ha dado mucho que pensar a los comentaristas porque no es el primer mandamiento con promesa de los diez el segundo también tiene promesa lo podéis investigar luego en casa pero el error no está en Pablo sino probablemente en los traductores el texto griego dice más bien es un primer mandamiento con promesa no el primer mandamiento y la palabra primero puede significar primario o de gran importancia en otras palabras el apóstol está diciendo aquí honra a tu padre y a tu madre este es un gran mandamiento principal básico fundamental de la vida y además un mandamiento que conlleva una promesa es un mandamiento al cual el Señor concede gran importancia no así el mundo de hoy y en esto se verá la diferencia en las prioridades y el comportamiento de un creyente con respecto a un no creyente esta es una manera de medirlo en la obediencia a los padres en el mundo de hoy la gente mayormente acepta un mandamiento como no matarás además enlaza con ciertos vientos de no violencia que son muy populares en ciertas generaciones de jóvenes o ciertos círculos de jóvenes en nuestros días no codiciarás también es un mandamiento aprobado en general porque a pesar del materialismo dominante en la práctica de nuestra sociedad en la teoría al menos nos gusta pensar que no hemos de codiciar no mentirás pues todo el mundo aprueba ese mandamiento odio las mentiras dice la gente y luego va y miente pero pero no se da cuenta de sus propias mentiras solo de las ajenas pero obedecer a los padres pues de esto paso porque yo soy una persona de derecho propio yo soy una persona con criterios con razón con independencia pero insisto para Dios este es un mandamiento importante y a fin de intentar persuadirlos de que persuadirlos de que verdaderamente lo sea y quizás con la intención de contrarrestar mucho de este bagaje que nos viene de la sociedad me gustaría leer algunos textos de la Biblia al respecto algunos de ellos textos fortísimos que aun como creyentes nuestra reacción es pero pero que barbaridad la cuestión es si hemos entendido verdaderamente la mente de Dios en torno a estas cuestiones éxodo 21 el que hiere es decir el que agrede físicamente a su padre o a su madre morirá aquí no es ojo por ojo es más que ojo por ojo dentro de la justicia de la ley de Dios pensada para aquella sociedad que se iba a formar igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá o más positivamente en Levítico capítulo 19 habló Jehová a Moisés diciendo habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles santos seréis porque santos soy yo Jehová vuestro Dios cada uno temerá a su madre y a su padre es curioso la inversión de oro y mis días de reposo guardaréis yo Jehová vuestro Dios y sigue la lista de los mandamientos pero cuál es el primer ingrediente de la santidad conforme a esta definición de Levítico capítulo 9 cada uno temerá a su madre y a su padre Levítico capítulo 20 casi es una repetición del primer texto que cité todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá a su padre o a su madre maldijo su sangre será sobre él Deuteronomio capítulo 5 otra expresión de los diez mandamientos honra a tu padre a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da el texto más fuerte de todos Deuteronomio capítulo 21 Si alguno macio rebelde no obedece a nuestra voz entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá ahora bien aún reconociendo que esta ley no fue dada para regir una congregación cristiana sino una sociedad secular y aún suponiendo que difícilmente unos padres hayan llegado a este extremo en su relación con sus hijos lo obvio de este texto es lo que Dios opina de los hijos rebeldes y desobedientes sigamos más positivamente también en proverbios oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre átalos siempre en tu corazón enlázalos a tu cuello te guiarán cuando andes cuando duermas te guardarán hablarán contigo cuando despiertes porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen pero también en proverbios otro texto muy fuerte lo que ocurre es que para el señor mismo y para los autores bíblicos la rebelión y la desobediencia de los hijos es tremendamente serio porque es evidencia de algo que no solamente es malo sino que va contra las directrices de nuestra naturaleza humana aún en su estado caído como veremos cuando lleguemos a un texto de romanos y aquí viene la cita el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos de la águila pero bien entendido no creo que sea menos fuerte la palabra de Jesús a los fariseos Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre así haréis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición hipócritas y al llegar a Romanos capítulo 1 vemos que para el apóstol Pablo la desobediencia de los hijos va muy vinculado vinculada a una falta de afecto natural de afecto incluso dentro del marco de una sociedad caída y corrompida como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios dice Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia y aquí sigue la lista pero entre estas características desobedientes a los padres sin afecto natural y quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican como se complace en nuestra sociedad de hoy con la rebelión de los hijos la misma idea viene en segunda timoteo capítulo 3 hoy día todo lo cuestionamos todo lo racionalizamos hasta que alguien no nos explique el porqué de nuestro comportamiento ético nunca estamos dispuestos a someternos lo que es otra manera de decir que permitimos que los valores y los argumentos de la sociedad en la que vivimos marcan nuestras estructuras éticas aun cuando decimos que somos creyentes nos falta temor de Dios nos falta ajustar nuestros criterios a los claros criterios de su palabra y la palabra muy claramente dice que Dios toma muy en serio la rebeldía y la desobediencia de los hijos nuestra sociedad como decíamos la semana pasada por la tarde defiende esta rebeldía en los hijos generalizo mucho y carga la culpa sobre los hombres de los los hombros de los padres pero Pablo nos enseña que este es un primer un principal mandamiento uno de los fundamentos de la ética del pueblo de Dios sin embargo el énfasis del apóstol no está sobre la amenaza sino sobre la promesa es un principal mandamiento pero si bien el texto del antiguo testamento ofrece toda una serie de amenazas para aquel que no acata este mandamiento Pablo Pablo quiere fijar su atención y nuestra atención sobre el hecho de que es un mandamiento que va acompañado de una promesa es un primer mandamiento con promesa obedecer a los padres no es solamente una obligación difícil en ciertos momentos y dura y sin compensación Dios promete algo a los que obedece y es de observar que aquí Pablo cambia ligeramente el texto del antiguo testamento y lo cambia a fin de expresar la promesa del antiguo testamento de una manera que sea comprensible en el contexto del nuevo testamento porque el antiguo testamento dice para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da una promesa netamente vinculada a la tierra prometida pero Pablo varía la terminación y dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra o sobre el mundo aquí en esta vida pero el hecho de que el cambie el texto indica que para el mismo la promesa sigue siendo vigente que quiere decir esta promesa entonces quiere decir que todos los que mueren jóvenes eran desobedientes a sus padres y todos los que mueren viejos eran obedientes pues todas las evidencias o muchas evidencias de la vida real nos saltarían a la vista para contradecir esto al contrario sabemos de hijos que se mueren jóvenes que a lo mejor eran el gran gozo de sus padres y sabemos de hijos que mueren con sus 90 o 100 años que eran de la armargura de sus padres cuando eran pequeños por supuesto hay otros muchos factores que condicionan la calidad y la duración de nuestras vidas pero este es uno de estos factores y un factor muy importante como principio general reconociendo que las excepciones no invalidan la norma la sumisión gozosa a los padres y la aceptación fiel de obligaciones filiales como al señor trae como fruto una vida bendecida y plena solo dios mismo entiende el mecanismo de esto si bien seguramente la psicología arrojará alguna luz pero creo que todos reconociendo las grandes excepciones que hay entendemos que una vida larga y llena de bendiciones depende de la sanidad física y psíquica de la persona y esta sanidad empieza o bien acaba en el seno familiar allí donde existen las relaciones filiales y paternas debidas por supuesto las relaciones filiales indebidas pueden ser provocadas por los padres como veremos la semana que viene en el versículo 4 pero contra lo que es un énfasis de nuestra sociedad mayormente las relaciones filiales debidas o individuas proceden de los hijos mismos la rebelión y la desobediencia en otras palabras son raíces de toda clase de vida desordenada de trauma de decadencia en la vida posterior en general el buen funcionamiento de las obligaciones y vinculaciones familiares es la clave para una sociedad fuerte y estable una sociedad en la que no hay disciplina y corrección de los hijos en el hogar es una sociedad camino a la decadencia al caos moral al desorden una sociedad también caracterizada por un sinfín de trastornos psicológicos y morales la sociedad de nuestros días hay una vinculación conforme a la palabra de Dios la sociedad que va mal en sus raíces irá mal también en sus manifestaciones posteriores y hermanos esto también es cierto en la mini sociedad que es la iglesia y hoy por hoy la iglesia está pagando el precio de la indisciplina de los hogares pero nuevamente estamos ante una promesa más que una amenaza reclama tú mismo esta promesa si te cuesta admitir esta exhortación piensa que el Señor te está dando la espirina en medio de una cucharada de azúcar que no solamente te pide obediencia sino también te promete grandes bendiciones si tú cumples con su exhortación concluimos pues todos somos hijos y todos estamos en diferentes etapas de nuestra relación filial algunos de nosotros nuestros padres ya hace muchos años que murieron y supongo que en lo que hemos estado hablando esta mañana todo esto evoca recuerdos añoranzas y seguramente en más de uno el deseo de poder rectificar pero el comprender que ya no se puede y me imagino que más de un hermano podría levantarse y darnos una palabra de exhortación de aviso que no te pase a ti lo que me ha pasado a mí sé tú fiel ahora que tienes la ocasión porque vendrá el día que no la no la tendrás otros ya somos mayores y por supuesto ha habido una evolución en nuestra relación con nuestros padres no es cuestión de obediencia porque ha habido una emancipación pero si hay cuestión cuestiones importantísimas de respeto de honor del cumplimiento fiel de ciertas obligaciones y haríamos bien en preguntarnos cómo vamos no todos vamos bien en esto y mi oración sería que el Espíritu Santo pusiese el dedo en algunas situaciones nos volcamos en atenciones a nuestros padres pensando en cómo ellos se desvivieron por nosotros estamos procurando al máximo su comodidad estamos intentando devolverles algo del amor que ellos nos han manifestado a nosotros y ciertamente los muy mayores pueden volverse muy difíciles pero también los muy pequeños pueden ser muy difíciles y otros sois jóvenes y este mandamiento y esta esta orden de parte del Señor te toca muy directamente muchos de vosotros sabéis que no obedecéis y por mucho que podéis intentar justificar vuestra desobediencia con razonamientos me parece que vuestra situación es salvando quizás alguna algún caso muy especial pero en general vuestras situaciones no caen fuera del marco de vuestra obediencia a Cristo y a vosotros os exhorto en el Señor porque esta es su voluntad agradable perfecta obedeced a vuestros padres así de sencillo así que ojalá después de la comida de hoy algunos van a fregar platos que normalmente no lo hacen pero ojalá también en cosas mucho más serias puede haber un espíritu de respeto de amor de honra y el el e el el Gracias por ver el video.